Excelente acuerdo, yo estoy totalmente a favor y apoyo de este acta de entendimiento que se ha logrado. Paraguay no va a tener muchas oportunidades de tener, primero un presidente patriota digamos que ha depuesto cualquier tipo de interés por sobre los intereses de la patria. Y yo creo que esta coincidencia además que se ha dado con el presidente de la Argentina posibilitó esto, pero por sobre todas las cosas hay una posición muy firme del Paraguay, que creo que este es el fruto del trabajo que ya se ha iniciado en el 2013 prácticamente y hoy se llega a esta feliz conclusión. Así que estamos de acuerdo, yo particularmente estoy conociendo por sobre todas las cosas las intenciones de nuestros socios, que es la República Argentina, en este caso representante de la República Argentina en Yacireta, las pretensiones de ellos lo que se ha logrado es realmente extraordinario.